¿Qué su... Tranquilas chicas, arrasaremos en los finales Es verdad, muy pronto habrá un examen que aprobar Hay mucho que hacer y que aprender, hay mucho que leer Si en verdad quieres lograrlo, tienes que estudiar Y si vas a hacerlo, tú tienes que esforzarte más, tienes que luchar Sube ese promedio y la mejor tú serás Luchar, sube ese promedio y la mejor tú serás Lo más duro para hacerlo es poderse concentrar No hagas caso a distracciones, pues no hay vuelta atrás Tú verás que esto mejorá cuando ve cerca el final Tu esfuerzo sí valió, vas a aprobar Vas a aprobar, tienes que luchar Sube ese promedio y la mejor tú serás Luchar Sube ese promedio y la mejor tú serás Tienes que luchar Sube ese promedio y la mejor tú serás Luchar Sube ese promedio y la mejor tú serás Atención, piensa más, recuerda lo que tú sabes ya Esto es solo un proceso, ahora hay que demostrar Poco a poco lo harás, creces cada vez más Esto es solo un proceso, ahora hay que demostrar Tienes que luchar Sube ese promedio y la mejor tú serás Hasta pronto Luchar Sube ese promedio y la mejor tú serás Hasta pronto Luchar Sube ese promedio y la mejor tú serás Tú puedes hacerlo, sabes que lo harás Tienes que luchar Sube ese promedio y la mejor tú serás